¿Qué tal amigos? Les saluda Humberto García Leal. Hablemos de Cruz Azul. Hay mucho ruido alrededor de Ricardo Ferretti. Algunos de los reporteros que manejan la fuente de Cruz Azul empiezan a mencionar que en caso de que el resultado de este sábado no se pueda dar, es decir, no puedan ganarle al Atlanta United, podría la directiva tomar una decisión drástica y terminar el ciclo de Ferretti con el equipo de Cruz Azul. A mí me parece que deberíamos dejarlo a pesar de cualquier resultado. Por algo lo trajeron para apagar todo el fuego que había alrededor de Cruz Azul. Cuando menos eso creíamos, porque cuando apareció la directiva y vimos a Ferretti y vimos a Memo Vázquez y a Óscar el Conejo Pérez, sentíamos que Cruz Azul iba a trabajar con mayor tranquilidad, pero los resultados no lo han acompañado. Siendo honestos, contra el equipo de Inter de Miami, Cruz Azul debió ganar. Pero ya sabemos la famosa frase, en el fútbol no hay merecimientos. Es claro que Cruz Azul necesita ir por un goleador, por un nueve ya comprobado. Se habla de que quieren acomodar a Tabó al Puebla o algún otro equipo. Creo, creo que más allá del resultado frente al equipo de la Atlanta, sería realmente una decisión muy precipitada decirle adiós a Ricardo Ferretti. Lo claro es que el equipo tiene que funcionar sí o sí. Ya veremos con la llegada de Edita, que le da seguridad, que fue el mejor equipo ante Tijuana, el ver a Charlie Rodríguez, el ver a Uriel Antuna, Moisés, que se pueda acoplar porque ha mostrado buenas pinceladas, Kevin Castaño, que parece, evidentemente se le ve la calidad, pero también pareciera que el ritmo le está costando. Todo esto nos ha hecho pensar que el panorama puede mejorar para Cruz Azul porque creo, reitero, que se jugó bien, o bueno, se jugó mejor de lo que habíamos visto con Cruz Azul con el Inter de Miami. Veremos qué pasa el sábado, pero reitero, a mí me parece una posición muy drástica el creer que se le da un ultimátum a Ricardo Ferretti. Lo cierto es que el ruido que hay alrededor de Cruz Azul sigue siendo muy fuerte. Por eso hay que sacar el resultado, primero, pues para tranquilizar a la afición, para seguir avanzando, para que pueda tener más partidos y podamos ver un mejor funcionamiento con Dita, con el propio Castaño, si llega algún otro delantero, y que puedan trabajar de forma más tranquila, Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez, Joaquín Moreno, y también los propios jugadores, porque ellos saben que ya, por ejemplo, empiezan a cuestionar a Cambindo. Seguramente el colombiano lo sabe y ya empieza la presión. Esto es Cruz Azul, señoras y señores. Así se maneja. Así es lo complejo que puede llegar a ser este equipo. Ferretti ya lo sabe. Entonces, próximo sábado. Clave, clave para el equipo ganar. ¿Cómo avanza Cruz Azul? ¿Ganando los 90 minutos o ganando en la modalidad de penales, ya que el Atlanta perdió 4-0 ante el equipo del Inter de Miami? Yo, sinceramente, no creo que Ferretti tenga un ultimátum, pero eso, reitero, lo mencionan los reporteros de la prensa, o me parecería realmente muy precipitado, sabiendo que los números son malos del equipo de Cruz Azul. Eso nadie lo discute, pero me parece que por algo trajeron un técnico con la jerarquía de Ferretti. No se nos olvida que le fue mal en el equipo de los Bravos, pero su pasaje en Tigres y en otras instituciones nos hace pensar que Ferretti puede sacar adelante al equipo Cruz Azul. Déjenme su comentario aquí a través de las redes sociales.